Vamos a ver a Cruz, el emperador Claudio en la buena finta que hace Carreño y llega Masachesi para empujar a Pedro Masachesi en el 18. En la finta de Carreño llega Masachesi, falla en su primer intento pero le queda ahí y dobla bien al arquero Adolfo Ríos. El 1-0 del Puma a los 18 minutos.